Hola a todos, muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida al primer encuentro del Ciclo Narraciones que abre este año 2021 de cuatro lecturas de terror. Como bien saben y ven aquí en pantalla, ven que está nuestro curador Pablo Martínez Burquet, con quienes hemos renovado esperanzas y proyectos para estar juntos trabajando nuevamente en este nuevo año que comienza. Nos acompañan los escritores Emanuel Rosso, César Inovec, Fabián García y Luis Alexis Leiva. Y como siempre decimos, nos pone muy contentos poder crear este espacio desde la Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales, trabajando codo a codo, obviamente, con el equipo del Departamento de Acción Cultural, crear estos espacios de difusión de cultura y de artistas y de escritores en esta ocasión. Así que estamos muy, muy contentos de volver a estar en vivo para todos ustedes, en un horario distinto, pero bueno, a sabiendo que estamos en el verano argentino, y por eso algunos de nosotros, me incluyo, no estamos en las latitudes donde solemos estar. Así que, bueno, estamos con nuevos aires para tener mayor inspiración, para recargar pilas y arrancar un año como se debe a full. Así que, dicho esto, y bueno, saludo a todos los escritores que me acompañan y a todos los espectadores. Le agradezco, como siempre, a la técnica que nos provee sistemas. Pablo, te saludo y, bueno, contanos por qué hiciste esta selección de escritores que, de hecho, salvo Alexis, todos ya han participado el año pasado, así que ya los conocen bastante bien. Y si no, vayan a revisar el canal de YouTube que han tenido grandes intervenciones durante el año pasado. Pablo, ¿cómo andás? Hola, Juan Diego, hola amigos, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar allí del otro lado en este especial de verano. Gracias por renovarnos la esperanza, la confianza en este ciclo de cuatro lecturas de terror que parece que vamos a seguir durante todo el año 2021 acompañándolos. Vamos a hacer dos especiales de verano, este de enero, y uno que les tenemos preparado para el Día de los Enamorados, pero como nosotros somos gente un poco particular, vamos a celebrar de una forma muy particular el Día de los Enamorados. ¿Y por qué tengo estos cuatro amigos? Verdaderamente cuatro amigos, cuatro amigos por dos razones. La primera es porque somos muy amigos, y la segunda, cuatro amigos que se sumaron en plenas vacaciones para algunos en enero a esta convocatoria medio entre gallos y medianoche de pedirles que se prestaran para estar aquí con nosotros. Así que doblemente agradecido por su amistad, por su generosidad. Y sí, tenemos un cuarteto de la muerte, tenemos a los que ya estuvieron acá como el desafío sobre fuego, tres campeones, que ahora ya son dobles campeones, como Manuel, como César y como Fabián, y sumamos a otro gran amigo y otro gran campeón, sin dudas, que es Luis Alexis Leiva. Así que, sin mayores aditamentos, vamos a decir una palabra rara, como veníamos diciendo, sin demasiado prolegómeno. Vamos a las lecturas de nuestros amigos. Bueno, Pablo, muchas gracias. Les cuento que quien va a arrancar va a ser Emanuel Rosso, a quien ustedes ya conocen, y mientras se prepara les cuento que Emanuel estudió cine y comunicación social, pero se inclinó por la literatura como medio para contar historias. En el año 2018 publicó El humo y la ceniza, su primera novela. Colaboró como columnista en el programa radial Sintonía Fina, que se transmite por la FM de la Universidad Nacional de Córdoba. En la actualidad, integra la comisión organizadora del Festival Córdoba Mata y es editor de la revista digital Gualicho, donde difunde a los nuevos talentos de la literatura del género. Emanuel, bienvenido, gracias por renovar nuevamente la invitación y estar por segunda vez con nosotros. Y bueno, es tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez. Voy a leer un relato que se llama Los de la Nueve. Pero usted tiene que entender, comisario, esta es una empresa familiar, no somos el Sheraton. Mi mujer cambia las sábanas y ordena las habitaciones. Mi cuñado se ocupa del desayuno y de la comida. Gracias. 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 Gracias.